Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 8 de febrero del año 2023 y este es el episodio 575 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Decimos adiós a Toxic Attraction y decimos adiós de forma poco abrupta, diría yo. No parecía que este fuese el final de Toxic Attraction. Ya no me refiero a la traición de Jaycee Jane, a Gigi Dolin en ese Ding Dong Hello con Bayley en este último NXT, sino que ya hablo en líneas generales del grupo, de la facción. Una facción dominante, una facción que se demostró como la más importante de NXT, que llevó en volandas al 2.0 en muchas ocasiones. Eran claramente protagonistas apareciendo en dos y tres segmentos cada show en muchos momentos. Era una Mandy Rose que había sido campeona y se había convertido en una luchadora de récord. Era una Gigi Dolin y Jaycee Jane que habían sido dos veces campeonas por parejas y que parecía que podían aguantar esa división femenina de NXT que tampoco tiene muchos equipos. Era un poco la sensación de que Toxic Attraction podía ser el aguante, el aguante de este NXT, que tenía algo definitorio y definido y que tenía algo prominente en muchas ocasiones. Que si tenías alguna duda te ibas a Toxic Attraction y te salvaban la papeleta gracias más que a la lucha libre, a los personajes que tenían y a las historias que podían comandar. Esto ha llegado a su fin, definitivamente. Y es algo triste. Es algo triste porque el roster principal no ha podido ver a Toxic Attraction. No la ha podido ver porque a Mandy Rose la despidieron fulminantemente después de descubrirse que tenía una página web con contenido erótico sexual. Y le quitaron el título y la despidieron al día siguiente. Sin más, ¿no? Ella no se lo esperaba, ni ella ni nadie, yo creo. Ni siquiera sus compañeras, que se quedaron solas, desamparadas y o con la idea de que tenía que venir alguien para reflotarlas o que esto no se podía aguantar durante mucho más tiempo. Sin embargo, parecía que sí. Parecía que sí. Parecía realmente que justo después del despido de Mandy Rose estaban haciendo un buen equipo, sobre todo porque Jayce y Jane había subido un escalón. Parecía que Jayce y Jane era la luchadora que realmente podía aguantar a Toxic Attraction y podía llevar de la mano a una Gigi Dolin que se quedó atrás en muchos momentos, pero que tiene calidad suficiente para recomponerse. Y cuando parecía que esto iba hacia arriba, cuando parecía realmente que podían aguantar sin necesidad de una Sonya Deville, sin necesidad de tener alguna luchadora que se utilizase como esa jefa de la facción, pues de repente llega lo de Roxanne Pérez, se separan y Gigi Dolin se queda en el suelo con un ostión en forma de patadón de Jayce y Jane como la Babyface y la propia Jayce y Jane como la Gil. Es una decisión en términos de personaje, de forma individual, acertada, porque Jayce y Jane está para lo que quiera ahora mismo, es algo que no hubiese dicho nunca jamás, pero bueno, hay luchadores que te callan la boca, pues adelante con ello y yo la felicito sin duda, porque los primeros combates que vimos de Jayce y Jane, las primeras promos y las primeras veces que apareció en televisión, era desastrosa, desastrosa. Y ahora es una luchadora que podría ser campeona mundial sin problema, y todo esto en menos de dos años. Es una barbaridad el desarrollo de Jayce y Jane, y Gigi Dolin venía con más background, la conocíamos más como Priscila Kelly en las indies, sabíamos a lo que venía, y aún así no nos ha sorprendido tanto o no ha evolucionado tanto. Es que Jayce y Jane, en términos de personaje, lo está clavando, ¿no? Y es una decisión acertada a ese nivel, al nivel de que Jayce y Jane pueda hacer su carrera individual como una luchadora importante. Y que además lo hace como Gil, que realmente es lo que le pega, porque Jayce y Jane era la típica luchadora que cada vez que hablaba te daban ganas de enfrentarte a ella. Con Gigi Dolin no tanto, es una luchadora algo más pausada, algo más calmada en ese sentido, quizá no ha tenido tanta predominancia y protagonismo en el micro, y también tenía más el beneplácito del público por X o por B. Pues bien, la decisión es acertada, pero ¿dónde queda la división por parejas ahora mismo? Desactiva los títulos, desactívalos, quítatelos de encima, son un problema más que una solución. O sea, el único equipo que te podía solucionar la papeleta en roster principal era Toxic Attraction. Ahora mismo las tienes separadas con una Jayce y Jane que seguro se va a enfrentar a Gigi Dolin y presumiblemente en Stand and Deliver. ¿Y ahora qué hacemos? Katana, Chens y Kaiden Carter no son campeonas. Las campeonas son Fallon Haley y Kiana James, que no son un equipo, y que de hecho ya están teniendo problemas siquiera antes de ser campeonas. Con lo cual, aquí no tiene nada sentido. Ayvina y Tatum Paxley han estado haciendo equipo, pero no son un equipo de facto. Porque también hay disidencias y problemas. Tatum Paxley en teoría no forma parte del Diamond Mine. ¿A quién más tenemos? Porque Valentina Feroz tenía una compañera que era Yulisa León que se lesionó de gravedad, ella está fuera. Entonces no hay nadie más. Sí que hay alianzas que no me sirven para construir una división femenina, y el único equipo que tenía real la parte de Katana, Chens y Kaiden Carter era Tóxica Atraction. Y ya no. Y ya no las tienes, ¿no? Entonces, ¿te sale a cuenta tener a una J.C. Jane y a una Gigi Dolin en el apartado individual a costa de la división femenina por parejas? Eso no lo podemos definir ahora, lo vamos a tener que descubrir con el paso del tiempo, ¿no? WWE lo ha puesto en una balanza y ha decidido que hacerse un The Rockers, que Shawn Michaels está a la cabeza, y J.C. Jane es Shawn Michaels, Gigi Dolin es Marti Gianetti. Yo espero que no acabe como Marti Gianetti, pero es muy similar a eso. Entonces has decidido que la división por parejas femenina pasa hasta luego, ya me inventaré a algunas luchadoras que puedan hacer equipos juntas, y si no, me da igual, porque esa es ahora mismo la actitud que tiene WWE para con sus títulos por parejas femeninos, ya sea los del main roster o ya sea los de NXT, y la sensación que tengo es que puedes crear una superestrella, especialmente en J.C. Jane, ¿no? Que es un muy buen segmento para ella, que la construye como una de las top heels de la compañía en NXT, claro, sino la que más, que además deja a Gigi Dolin como una cierta underdog incluso, porque está un pasito por debajo, a mi parecer, de la propia Jane, y todo eso lo haces bajo la atenta mirada de Bayley, ¿no? Creo que es un muy buen segmento para identificar dos de las nuevas grandes superestrellas en el plano individual. En el de por parejas, pues yo creo que ya no hay solución, ¿eh? Se ha intentado, yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, la división por parejas femenina de WWE está muerta, y el problema principal es que no la han dejado morir, es que nació muerta. Entonces, si en NXT tienes a más equipos y aún así no la utilizas bien, pues ya ni te cuento en roster principal, ya sin Toxic Attraction como equipo. Tengo mucha curiosidad por ver qué pasa en las próximas semanas, por ver cómo construyen Stand and Deliver, por ver cómo se desarrolla de forma individual J.C. Jane, pero pinta muy bien, sinceramente. Pinta muy bien, especialmente para ella. Veremos, ya reitero, lo que puede pasar entre las dos. Y luego fue una NXT que en líneas generales nos recordó mucho al 2.0. No porque fuese un mal show, sino porque hubieron una cantidad ingente de segmentos y de combates que no me acuerdo de la mitad. Y es, yo creo, una bendición porque aparecen un montón de superestrellas, pero también un problemón. Porque como no estés atento al 100%, de veras que te saltas la mitad de las cosas. Hay historias que se construyen que lo hacen en 10 segundos, como la de, por ejemplo, Thea Hale con Ava Reign. Y son momentos que los ves 10 segundos, como te hayas ido a comerte algo, se te ha olvidado. Como hayas ido a la nevera, se te ha olvidado. Entonces, es un NXT de tomar apuntes, casi. Y lo cierto es que nos deja un gran combate, que es el de Carmelo Hayes contra J.D. McDonough. Nos deja mucho NXT UK porque vuelve Ilya Dragunov, vuelve Meiko Satomura, y eso son muy buenas noticias. Tendremos a Action metido por ahí, tenemos a J.D. McDonough, tenemos a Tyler Bate, Gallows como campeones por parejas, Pretty Deadly siendo hilarantes y estelares como siempre. Mucha carga de NXT UK, y eso es una muy buena noticia. Porque esto implica que vamos a tener show en el cuadrilátero si les dan tiempo en minutos. Ya está. Creo que esa es la gran noticia. Ya sabemos que hay historias, ya sabemos que es una telenovela. Ahora, lo único que queremos es que también eso se traduzca en buenos enfrentamientos. Si tienes a gente de NXT UK involucrada, los vas a tener 100%. Con lo cual, en este caso, buenas noticias para NXT. Vamos a comentaros la primera parte del programa con el señor David de las Eras. En la segunda parte, charlaremos con Iván Beas, y lo haremos sobre la actualidad de WWE, el calendario sin Fastlane, el Immigration Chamber, cómo han construido este Chamber, y lo que supone para WrestleMania. En fin, un poquito de todo. Así que vamos allá, porque da para potras. Comentando fuera de micros, con el bueno de David de las Eras sobre este NXT, que parece que vuelve un poco al pasado, al menos en esta edición, porque qué cantidad de segmentos, qué cantidad de combates tuvimos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, sí. O sea, un NXT en el que si te lo tienes que recitar de memoria todo lo que hubo, seguramente te dejes la mitad de las cosas, porque fue un poco locura. Pero aún así, bueno, fue un buen show. Si hablamos solamente de lo que viene siendo el show, de lo que vimos en televisión, aún así, también te lo decía fuera de micros, que le falta un poquito de rumbo a este NXT. O sea, están en Deliver, quedan prácticamente dos meses, y se lo van a tomar un poco con calma, ¿no? No sería la primera vez que NXT, como las dos semanas antes del evento, se pone a programarlo todo, a planificarlo todo. De momento, pues va tirando un poco semana a semana, y es la gran sensación que nos deja este show, aparte de, por supuesto que sí, pues yo creo que el titular de este show es la tradición de Toxic Attraction, perdón, ¿no? La tradición de Jayce y Jane allí y Dolin. Sí, sí, vamos, desde luego, ¿no? Yo creo que fue lo más destacado del show y con lo que nos vamos a quedar, evidentemente, ¿no? Porque Toxic Attraction venía tambaleándose después del adiós de Mandy Rose, un adiós que es... A día de hoy sigo sin entender, sinceramente. No entiende ni ella, porque luego he hecho declaraciones de no sabía que me iban a quitar el título y a despedir al día siguiente, cosas un poco, no sé, eso hay muchas teorías ya, muchas versiones, ni idea. No, es que ni siquiera le avisaron. Quiero decir, ese día no tenía que perder el título de NXT contra Roxanne Pérez, y le dicen, oye, vas a perder el título al día siguiente a tu casa, ¿no? Y ella dice, joder, ni un aviso, ¿sabes? Hay gente que se salta realmente las normas, porque aquí yo es que creo que no hay ninguna norma al respecto, es muy difuso, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, si ella no sabía que iba a ser despedida y que esa... Vamos, no sé, ya te digo, no tengo ni idea, pero vamos, es raro de la leche. Y ya empezó a tambalearse Toxic Attraction y yo pensaba que iban a aguantar o que iban a reponer a Mandy Rose, pues no ha sido así. Pero antes te recuerdo, señor oyente, que puedes seguir al bueno de David de las Heras en arroba de las luchas, en Twitter, como en su canal de YouTube. A mí casi que me sorprendió incluso, pensaba que iban a estar juntas algún tiempecito más, pero me parece que este combate lo vamos a ver para estar and deliver. Jaycee Jane contra Gigi Dolin. Sí, a ver, también es cierto que a ver cómo aguantas esta rivalidad dos meses. Tienes que aguantar bien, pero sí, es un combate que se va a dar antes o después. A lo mejor lo vemos en un show con algún tipo de ataque antes del combate y luego lo dejan ya para estar and deliver. Es una lucha que veremos y bueno, a ver, mi sensación es un poco que el plan inicial con Roxanne Pérez era que ganara el campeonato en Bengals Day, que lo ganara ante Mandy Rose, sale Mandy Rose, es despedida y por lo tanto, pues bueno, siguen un poco con Gigi y con Jaycee, un poquito cubriendo esa ausencia y ahora ya empiezan un poco a planificar pues ya pasando ese evento que tendría que salir de yo creo Roxanne Pérez como campeona. Y bueno, parece que apuestan por Jaycee, al menos es un poco la sensación que da visto ese segmento, con Bailey por cierto también muy bien en ese segmento, por un momento parecía que se iban a reconciliar, que crean los títulos por parejas del main roster de Damas Control y de repente pues se produce esa traición que recuerda en cierto modo pues un poco a la mítica traición de la barbería de Shawn Michaels con los rockeros, ahora Shawn Michaels está al frente de NXT, tiene un poco ese rollo de esa traición y luego además también me da la sensación de que la puerta esa del Ding Dong Hello tenía que romperse, o sea, no sé, yo es un poco mi sensación porque luego como que intenta pegarle una patada ya cuando está GG en el suelo Jaycee y como que la puerta no termina de romperse se mete un buen golpe precisamente GG con la puerta, mi sensación es que tenía que romperse por la parte de abajo, de hecho se acabó un poco medio hundida, pero bueno, no se rompió y se llevó un buen golpe la propia GG justo al final del show. Qué destrozo, o sea, yo creo que es un segmento perfecto para Jaycee y Jane, particularmente, yo pensaba que iban a aguantar más, ¿no? Antes de ponerme a analizar el deparo o qué le depara individualmente a las luchadoras, hostia, no sé si tú ves a una Tóxica Attraction que debería seguir junta, más que nada porque es que no tenemos equipos femeninos, o eso, o desactivan los títulos por parejas, es que si no, no hay muchas más opciones. A ver, yo es que mi sensación es que NXT sí que tiene equipos, o sea, si te pones a pensar en muchas alianzas, hay más equipos diría que en el main roster, claro, mi punto está en que seguramente el punto estaría en que subieran equipos de NXT al main roster, porque por ejemplo, Katana Chase y Kaden Carter están ya para main roster, que vas a tener las más semanas en NXT ahí un poco sin rumbo, o sea, yo creo que después de WrestleMania deberían subir, digo yo, no sé, supongo después de tantos años también llevan Kaden y Katana que ya va tocando y luego también están, pues lo he dicho, Gigi y Jaycee yo las veía ya para main roster, de repente, pues ahora se separan, parece que van a ir por caminos diferentes, entonces como que veo equipos de NXT preparados para el main roster y también veo nuevos equipos en NXT, o sea, por ejemplo, Ayla Downey y Alba Fire están haciendo equipo, está Tatum Pansley con Ibn Ayla, o sea, hay equipos, hay alianzas en NXT, lo único que lo que tú también un poco comentas, los títulos por parejas están un poco, pues con un rumbo un poco extraño, sobre todo después de que lo ganaran el pasado fin de semana Kena James y Fallon Henley que al final era un equipo un poco hecho esa misma semana y de repente pues campeonas, no sé, un poco raro como están haciendo todo el tema de los títulos por parejas femeninos en el main roster y también en NXT, o sea, mi sensación es que bueno, hay que subir equipos de NXT y bueno, luego en el main roster podríamos entrar en el debate que mucha gente ya ha hablado en muchas ocasiones del título midcard femenino que también es otra cosa a tratar, pero bueno, dicho esto, creo que esta gestión un poco del roster femenino con los títulos por parejas ni en el main roster ni en NXT está funcionando como debería. Sí, es que utiliza los títulos por parejas femeninos en particular para crear rivalidades individuales. Ostras, pues ten un título midcard, ¿no? Claro. Es decir, si vas a crear una rivalidad entre Fallon Henley y Kiana James y el hilo vehicular es el título por parejas que sea un título midcard, ¿no? Que tendrá mucho más sentido. Lo mismo pasa con Ivy Nyle y Tatum Paxley. Lo mismo puede pasar con Valentina Feroz y quien quiera que sea su acompañante, si Electra López o quién, ¿no? Que por cierto, Fallon Henley parece que está enamorada de Brooke Jensen, ¿no? O esa es la sensación que me dejó a mí la semana pasada. O sea, esta misma noche. Es que es más bien como que Kiana James tuvo el otro de una llamada, creo que, no sé cómo se llamaba el chico con el que hablaba y como que colgó en Hunley hablando y es como se lo has comentado o tal a Brooke Jensen y dicen, no, aún no se lo he comentado, no he encontrado el momento, de repente una fiesta, no sé, un poco telenovela y por eso digo que es como todo tan telenovelesco que encima meter ahí los títulos por parejas de por medio era lo último que yo esperaba en NXT porque al final, a ver, yo creo que Katana James y Kaiden Carter, pues bueno, tendrán su personaje un poco también fiestero, un poco extraño en NXT pero no eran malas campeonas un poquito para aguantar los títulos, darte rivalidades, darte combates interesantes sin tampoco mucha complicación pero meterlo en esta telenovela es un poco raro todo el tema. es rarísimo. Volviendo, por supuesto, a lo de J.C. Jane y G. Dolin, a mí, ya te digo, me sorprende para muy bien la capacidad de J.C. Jane de reconvertirse, parecía una luchadora bastante floja, con muchos boches al inicio y demás, también era menos conocida y de repente, pam, pegó el petardazo y adelantado a G.G. Dolin por la derecha y me parece que estos roles están bastante bien escogidos, J.C. Jane es mucha mejor heel, G.G. Dolin tiene quizá más el favor del público y tiene toda la pinta de que J.C. Jane va a ir hacia arriba, me parece que es candidata a todo ahora mismo, que G.G. Dolin incluso puede mejorar en el apartado individual, no sé cómo lo ves. Creo que es una buena noticia para ellas, no para la división femenina, pero sí para ellas. Sí, o sea, estoy de acuerdo, sobre todo la división que queda perjudicada, la división por parejas en general de Dalot Lurie, tanto marca de desarrollo como main roster, las dos divisiones femeninas por parejas quedan perjudicadas, pero sí, J.C. Jane sobre todo sale muy reforzada de todo esto, creo que a G.G. Dolin también le puede ir bien. Respecto a J.C. Jane, hay un detallito que es el hecho de que cuando empezaron en NXT, G.G. Dolin empezó con Cora Jade, no sé si te acuerdas, como equipo, primero creo que fue en combates cuando era un Two of I Live, si mal no recuerdo, pues empezaron a hacer equipo tanto G.G. Dolin como la propia Cora Jade y de repente pues como que algo vieron en J.C. Jane para apostar por ella en esta facción, en Toxic Atraction, que era una facción importante o que iba a ser importante en la marca y Cora Jade al apartado individual, ¿no? Y yo creo que a J.C. Jane al final un poco cumpliendo con las expectativas, al principio quizá no contaban con ella como un nombre tan importante como luego fue y bueno, yo creo que su mejoría es más que notoria y por supuesto que si han apostado por ella es precisamente porque se lo ha ganado, ¿no? Veremos a ver hasta dónde llega ahora, pensando un poco en futura retadora de Roxanne Pérez, creo que no van a ser de momento ninguna de las dos retadoras, pero aún así pues son dos luchadoras con la suficiente capacidad como para llegar a ser retadoras o campeonas en un futuro, sobre todo en el caso de J.C., que es la que veo ahora mismo más preparada. Sí, yo veo quizá un Roxanne Pérez contra Cora Jade en Stand and Deliver y un J.D. All in J.C. Jane. Sí, pero es que Cora Jade el tema está en que no aparece en televisión, lleva un poco ausente, no estuvo en James Day, o sea, también me llama la atención esta circunstancia, no sé, es cierto que la división femenina de NXT me puso a pensarlo precisamente, hay muchos nombres que podrían enfrentarse perfectamente contra Roxanne Pérez, o sea, la propia Lira Valkyria, la propia Aila Laun incluso también podría enfrentarse, Alba Paya ya es enfrentado, Maiko Satomura va a estar la próxima semana en NXT, o sea, ¿por qué no pensar en ella? Tiffany Straton está más que preparada, Ibn Ilmar de lo mismo, no sé, hay muchos nombres que podrían ir contra Roxanne Pérez, eso también habla bien acerca de un poco de esa división, te iba a decir de la upper midcard de NXT, pero es que quizá ninguna llega a ese punto actualmente de llegar a ser main eventer, quizá Maiko Satomura, pero por lo que ha hecho en NXT UK, porque al final en NXT Estados Unidos ha estado un par de veces, estuvo en ese World's Collide y un show previo y poco más, entonces bueno, pues un poco las sensaciones esas respecto a la división femenina de NXT para Stan and Deliver, que ahora mismo está un poco sin ese rumbo claro para Roxanne Pérez en cuanto a retadora y tampoco se vea ninguna retadora lo suficientemente pues impulsada por así decirlo para poder pues plantarle cara en ese show que recordemos que el show de WrestleMania weekend que es un show importante y veremos, veremos quién puede ser, a día de hoy te diría que puede ser Meiko Sato muera probablemente ya que la próxima semana va a hacer equipo con la propia Roxanne Pérez contra Caden Carter y Katana Chains pero si no es Meiko pues no sé quién. Sí, si no yo apostaría por Straton porque es como la Super Heal contra la Super Face, ¿no? Entonces es sencillo de explicar esa historia es muy fácil, ¿no? es bueno. Dicho esto, también hubo más regresos en este caso en firme porque Ilya Dragunov volvió a los cuadriláteros de NXT, qué bien, la verdad es que ver de nuevo a Dragunov yo no sé qué le puede deparar a él, también vimos allí The McDonald's, Axiom está por ahí metido, Tyler Baiti en una promo, es decir, mucho NXT UK con Galos como campeones por parejas, Pretty Deadly haciendo un buen show, mucho NXT UK en este NXT me mola, me mola mucho. Por cierto, Axiom el viernes en NXT Level Up contra Scripts, o sea, esa lucha puede estar, habrá que verla, ¿no? Tú que eres fan de NXT Level Up, a ver qué pasa ahí, A ver, a ver qué pasa, sí, pero tengo ganas, sobre todo ya te digo, la sensación un poco de que han recogido el testigo de NXT UK y no pensaba que fuesen hacerlo en un primer momento. Sí, hay pequeños, ahí en cada sub meten como ese pequeño spot, ¿no? Para NXT UK, ¿no? Vemos a diferentes luchadores precisamente de la marca británica pues tener su confrontación, ¿no? Parece que se viene un Pretty Deadly contra Galos de manera evidente, ¿no? Luego Tyler Baiti pues va a tener una lucha contra Grayson Waller que al final pues Tyler Baiti es un poco de los nombres más destacados de NXT UK, Grayson Waller pues de los de NXT 2.0, esta semana vimos también pues un poco ese mixto también entre Carmelo Hayes y el propio JD McDonough, ¿no? Un poco también para solventar la ausencia de Brom Breaker tiraron con esto, ahora lo que comentábamos también respecto a los duelos de NXT UK y JD McDonough contra el Jadragunoff es una lucha de NXT UK total, así que bueno, están encontrando la manera de pues hacer un show un poco híbrido, variado en este sentido, un poco los NXT 2.0 por un lado, los NXT más experimentados con los NXT UK y luego pues vemos también esta mezcla entre NXT UK contra NXT UK, o sea es un poquito lo que vemos en los shows de NXT cada semana, la semana pasada tuvimos un Televiz contra Axiom, entonces va un poco por ahí la manera de estructurar estos shows. Sí, está realmente bien y luego si le añades a un Carmelo Hayes que está a nivel NXT UK o superior pues te deja evidentemente con buenos combates, ¿no? Tiene que ganar a Brom Breaker, no queda otra en Stand and Deliver. Sí, lo único que no sé qué pasará con Brom Breaker después, o sea le subes ya al min roster o aguantas con el NXT porque al final con Brom Breaker en NXT que creo que ya se ha enfrentado más o menos a todos los luchadores del roster así importantes, quizá le falta pues un poco enfrentarse a los de NXT UK, ¿no? en mayor medida, pero es que al final como campeón ya los más, a los nombres más importantes ya sea de mayor o menor medida, ya sea rivalidades importantes o luchas un poco sueltas en NXT ya las ha tenido, entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso para Brom Breaker en caso de perder los títulos en Stand and Deliver que debería en mi opinión perderlos? Sí. Bueno, perderlo, perdón, es solamente un título ya, ¿no? Sí. Cuenta también el título de NXT UK y recordemos que se unificó, Eso es, eso es. Pero bueno que sí, que es un título y no sé, Carmelo está para ganar, es un luchador importante, cierto que no me gusta tampoco que se dé autobombo de esa manera, o sea, es el mejor, elegido, him, tal, como que me parece muy bien. Pero es verdad, o sea, realmente. Está muy bien, pero que al final como que pones el hype por las nubes, o sea, está muy bien, pero dentro de la marca destaca, está claro, pero no hace falta hacerse tanto autobombo porque también creo que puede ser un poco negativo poner la expectativa tan alta, ¿no? ¿Cuántos nuevos Messi's hemos visto en el fútbol? ¿Cuántos nuevos Cristianos? ¿Cuántos nuevos tal? Y luego al final es difícil llenar un poco esa expectativa y si un poco también te haces autobombo, pues la gente espera de ti que esa es una cosa única, inimitable, yo creo que el propio Carmelo Hayes tiene argumentos para darse autobombo, pero tampoco me gusta que se dé tantísimo, es una opinión, sin más, yo entiendo que no, quizá no hace falta tanto. Yo si no las cumpliese, te diría, estaría completamente de acuerdo, pero es que las cumple y las supera, de momento, claro, luego ya vete tú a saber qué pasa en roster principal, ahí te pueden pasar, puede pasar de todo, ¿no? Puede ser un Johnny Gargano acompañando a Dexter Lumis o puede ser, yo qué sé, un Roman Reigns, no lo sabemos. Claro, pero tú piensas en Carmelo Hayes subiendo al main roster, enfrentándose contra Seth Rollins, le aparece Trey Williams y viene aquí el mejor, y claro, es que Seth Rollins obviamente pues ha demostrado más, que Carmelo Hayes puede superar a Seth Rollins, aunque sean palabras mayores a día de hoy pensar en ello, pero no sé, con un poquito de calma también me parece, no sé, es que yo soy muy, en este sentido, muy terrenal, no me gusta que se flipen tanto. Sí, si acotamos a NXT, desde luego que Carmelo Hayes es el mejor, ahí yo no tengo ninguna duda. No sé qué pasará con Carmelo Hayes a posteriori, yo ya lo he dicho, pero me gustaría que los roles estuviesen invertidos, me gustaría que Brown Breaker fuese el retador en este sentido y Carmelo Hayes llevarse un año como campeón, porque eso significaría que subiría a roster principal y me parece más preparado, pero bueno, veremos a ver qué pasará. ¿Qué diferencia hay con el título norteamericano de Carmelo Hayes? Lo hemos hablado ya alguna vez, pero respecto a Carmelo Hayes y Wesley, es que con Wesley se nota que siguen construyendo, que siguen trabajando, con esa promo que hicieron un poco ahí de documental de la Network Total, o sea, enseñándote un poco su día antes de llegar al show, a Vengate y demás y de repente, pues eso, en el caso de Carmelo Hayes es que no hubo que construir nada, es que ella era el campeón, el A-Champ, como se denominaba él y para adelante, o sea, no hacía falta justificarte quién era Carmelo Hayes y por qué estaba ahí, él lo hacía en el ring y en el caso de Wesley me parece muy bueno en el ring, creo que lo vimos contra Dayjack que puede dar grandes combates, pero aún así le queda recorrido y hay una gran diferencia entre lo dicho, el ringado de Carmelo Hayes y el de Wesley, también he dicho que a Wesley le ha tocado un ringado justo después del de Carmelo Hayes que siento que fue interrumpido, recuerdo que Cameron Grimes llegó a ganar ese campeonato, que por cierto, ¿dónde estará Cameron Grimes? Que ya hago mucho sin verle en televisión, pero sí, sí, o sea, no sé, el caso de Wesley aún le queda recorrido y no sé, me da la sensación de que no va a tardar demasiado en perder el título norteamericano y creo que lo va a perder en algún NXT random, o sea, me parece que Tony D'Angelo pone de aquí a dos semanas lo gana, una cosa así, o sea, no le veo aguantando con el título hasta estar en el Iber, visto un poco lo visto, no sé, quizás soy un poco pesimista con el entrenado de Wesley, pero es como lo veo yo. Sí, yo estoy ahí, sí que estoy de acuerdo contigo, no me parece que tenga grandes capacidades para ser campeón, si algo pueden hacer para solucionarlo es lo que vimos anoche, paquetes de vídeo de ese calibre. En fin, señor, veremos qué sucede con NXT y a ver si se unen las piezas para estar en el Iber. Pasa muy buena semana. Adiós, cuídate mucho, chao. Señor Iván Beas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Yo no sé, cago aquí, tío. Cada vez que me llamas, siempre me llamas horas antes, horas de trabajo. Mira qué cielo más bonito, ¿ves? Ah, mío, mío. Estoy aquí sentado tomando el aire, hace un frío, qué pela, pero oye, todo lo que sea por el wrestling no por tu programa mucho, que sea posible, hombre, por supuesto. Aquí estamos un día más. ¿Qué pasa, tío? Es que te veo triste, te veo triste, macho. Estás triste. No, no, estoy cansado más que triste. Estoy cansado de estar en este programa, pero bueno, eso es la historia. Es que... No, voy muy a la contra tuya, a la contra, a la contra. Digo, a lo mejor, a lo mejor está triste, pero no, es que es tu cara, es tu cara de siempre, es verdad. Luego me he acordado. Eso es verdad, además que llevo unos pelos, que me voy a cortar el pelo en breve, pero llevo unos pelos que... O cortártelo. Y me meten en casa y dicen, hijo, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? O si quieres algo de dinero, o algo así. O cortártelo o peinarte, ¿sabes? Que también peinarse se puede hacer, ¿sabes? No, no, no soy fan de peinarme, la verdad. Ya lo veo, ya. No, no me gusta mucho. Lo reconozco, no tengo ningún problema en decirlo, esto, a ver, hay gente que le gusta peinarse y ya. O sea, que a mí no me gusta. El peine para otros, ¿no? El peine para otros. No, más que nada, porque la verdad es que... No, no tengo tiempo para peinarme, sinceramente. Venga, hombre, venga, hombre, venga, hombre. Mira, el día que te quedes calvo, te querrás peinar. El día que te quedes calvo, te peinarás. Oye, gracias por anticiparte al futuro de la alopecia, ¿no? Hostia. Qué tío, ¿no? Es que de verdad. Ese día me encantará. No sé, ya veremos, ya veremos si me quedaré calvo, ¿no? De momento en caso no tengo antecedentes familiares por ello, o sea que puedo ser el primero. Tobogán de Piojos, te llamaré. Sí, a ver, Piojo, Piojo, lo que te voy a dar a ti con esa edad que tienes. Va, tira, anda. En fin, vas a hablar de lo importante. Recuerdo a la gente que te pueden seguir en arroba, Iván barra baja, veas cuatro, para todo lo relacionado con el mundillo en general, ¿eh? Y en Dazón para todo lo que tenga que ver con las motos. Ahí, ahí te pueden ser. Puesto, me dejas de hacer un pequeño, una pequeña promo. Claro, dale. Lo hemos hablado antes. No, yo solo digo que la gente está atenta a partir de marzo, porque van a verlo, sobre todo en España, hablamos de Dazón España, lo siento por los señores de Latinoamérica, pero estamos preparando una cosa muy chula, que si hay gente fan de las motos, que seguro que habrá, juntamos a un campeón del mundo leyenda y a un flamante campeón del mundo. Yo solo dejo esto aquí. Y es una conversación muy bonita y muy chula. Yo ya lo recomiendo. O sea, que tiene que ser un flamante campeón, tiene que ser Bañaya y luego un gran campeón, pues vete a saber, ¿no? Sorpresa. No es campeón de MotoGP. Ah, interesante. Uno sí, el otro no. Ya lo veré. Interesante. En fin, ya lo escucháis. Eso ya hace vosotros vuestras conclusiones. Eso es. Señor, yo te quería preguntar un poquito por WWE, ahora que se acerca Elimination Chamber, ahora que ya tenemos casi todo definido. Y es que yo antojo que este Elimination Chamber es uno de los más relevantes, al menos sobre el papel de los últimos años, ¿no? La sensación de que las piezas ya pueden acabar colocándose definitivamente para WrestleMania y que Elimination Chamber es una pieza troncal en ello, que muchas veces ha sido un show de paso, no en este año, al menos, o eso parece. Bueno, desde que llegó Triple H a la dirección creativa de WWE, hay una cosa destacada en ello, y es que los eventos que en teoría son de transición, pues les dan una relevancia especial, ¿no? Es decir, les dan una relevancia o algún punto destacado que lo que quiera hacer es que tengas ganas de ver el siguiente, ya sea importante, ya sea de transición, ¿no? También te digo que en los últimos años Elimination Chamber estaba siendo un evento, pero de transición pura y dura, uno de esos eventos que a lo mejor Triple H se quería cargar, como por ejemplo, hablamos de Heine Assel, que dijimos que querían utilizarlo en casos especiales, pues, hombre, yo no descartaría que Elimination Chamber también tuviera ese camino, aunque se utilizara solo para casos muy especiales, en el que se mereciera algo así. Por lo cual, bueno, me alegro de que haya esta transición interesante, más sobre todo con el tema de Roman Reigns, con el tema de Sami Zayn, interesante también que vayan a poner algo referente, un campeonato medio para darle importancia y prestigio dentro de una Elimination Chamber, como es el caso del de Estados Unidos. Así que estamos viendo cosas que a la gente a lo mejor es una disrupción, por decirlo de alguna manera en su cabeza, que bien quedas en claro, por cierto, disrupción, pero es interesante, ¿no? Es decir, porque al final no vemos lo mismo de lo mismo de lo mismo de siempre. Y claro, le das esa importancia, ese combate importante, con ese tipo de cosas, y cuando también puedes darle importancia a un campeonato medio, un campeonato que pueda ayudar a hacer crecer el talento, o incluso a derivar a una historia más grande dentro de tu gran evento, que es dentro de unos meses. Esto tiene que ser gracias a que no tenemos Fastlane, que yo entendía Fastlane 100% como un reclamo publicitario para el aficionado casual, para que se suscribiese a la network, y tuviese la posibilidad de ver tres pay-per-views en prácticamente un mes, es decir, que con una suscripción pudiese ver casi tres pay-per-views, y lo veía como un reclamo, la sensación esa de que tenías que vender la network, pero ahora no te hace falta, ahora tú tienes Peacock, y no te hace falta tener un show previo, que sea ese show de impas, entre un show importante como Elimination Chamber, y un show importante como WrestleMania, y creo que ha salido muy beneficiado de eso también Elimination Chamber. Claro, y al final piensa que es el último pay-per-view antes de WrestleMania, bien lo comentabas tú ahora mismo, y al final vamos a estar casi un mes sin un pay-per-view, entonces tener esa sobresaturación de pay-per-views a veces puede ser malo. También que hacía esto, que WWE, bueno, la tradición esta que había seguido los últimos años de pay-per-view por mes, que esto lo va a romper con esto que va a pasar con Fastlane, que no va a estar esta temporada. Entonces, es interesante ver esto, porque ahora vamos a tener un mes lleno de que los shows semanales van a ser el foco de todo, es decir, el foco de todo del camino a WrestleMania, que bueno, ya sabéis que ha empezado con Royal Rumble. Entonces, es una estrategia que, bueno, es interesante de ver, porque ahora vas a poner a tus dos programas, Raw y SmackDown, un lunes, un viernes, los vas a poner ahí, y si tú quieres enterarte de todo, no tienes que ver un pay-per-view de qué pasó entre medias, que a lo mejor no tuvo nada de relevancia, sino que lo que tienes que ver es tu programa de Raw, tu programa de SmackDown, y luego ya veremos qué pasa de cara a WrestleMania. Al final, esto es una estrategia, no os guste, ¿no?, televisiva, es una estrategia de audiencias, para captar más gente, para que vean más el programa, y que puedan tener grandes audiencias de cara a WrestleMania. Y yo creo que lo pueden conseguir, sobre todo con la cartelera que nos han dejado, una cartelera de la que se confirmó, por ejemplo, un Edge y Beth Phoenix contra Rhea Ripley y Finn Balor, que me deja dudas, ¿no?, porque claro, vuelve Beth Phoenix y demás, Rhea Ripley va a tener una oportunidad de titular, con lo cual, Beth Phoenix no va a estar para WrestleMania, al menos en esta rivalidad, pero aquí tiene que ganar Rhea Ripley, ¿no? Aquí yo tengo que asumir que Rhea Ripley tiene que ir a por todas, no queda otra. No, claro, no, primero, pequeño inciso que quería cortarte antes, Edge ha vuelto Rated Air Superstar, total, no sé si habéis visto en Twitter el toque de culo, los dos toques de culo que le daba Beth Phoenix, y uno de ellos dice que no te toques, te pego una hostia. Y te la pega. Y te la pega. Y te la pega, que es la suya. Pero sí, yo creo que este es para intentar unas bases de un futuro combate de Edge contra Finn Balor, yo creo, para así cerrar de una vez la historia con Judgment Day y Edge, que ya sabemos que ha ido transicionando durante el tiempo y todo lo demás, con tema de Castle, la traición, etcétera, etcétera. Y claro, esto de al final, pues es interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que Edge y Finn Balor son dos luchadores, Edge, la leyenda, y Finn Balor es un luchador consagrado que a la gente quieras o no le gusta, aunque a veces no tenga la relevancia que se merezca, pero es interesante, ¿no? Ver un combate así en WrestleMania, incluso, bueno, recuerdo que tuvieron uno, si no me equivoco, el Iquitmatch este, creo que fue, sí, correcto. Pues entonces se había rumoreado con hacer un combate de dos a tres caídas, eran los primeros rumores que se apuntaban, y yo creo que eso puede darle una aliciente especial, incluso cerrar esa rivalidad, ¿no? Es decir, de que en WrestleMania se cierran rivalidades normalmente, yo pienso que esta puede ser un buen lugar, y bueno, con Edge y con Finn Balor puede pasar cualquier cosa. También te digo que no descarto para nada, yo no descarto para nada una actuación de Beth Phoenix y de Lita incluso, si me apuras, después de lo que se pasó en Raw. Sí, puede ser, lo que pasa es que el año pasado ya Lita apareció en Elimination Chamber y luego no tuvo nada que decirnos en WrestleMania, ¿no? Que luchó contra Becky Lynch, este año veremos qué pasa, porque Lita está de vuelta y no sabemos si para Elimination Chamber, yo creo que sí, porque es en Canadá, Trish Stratus está también por ahí, creo que se puede hacer un tres contra tres contra Damage Control, perfectísimamente, y te dejaría una cartelera top, o sea, te dejaría una cartelera, pero ultra top, porque párate a pensar, dos Elimination Chambers con implicaciones para WrestleMania, un combate que es puro cine, Roman Reigns contra Sami Zayn, y luego, sí, sí, es que es así, y luego te construye, te construye, el Edge y Beth Finis contra Finn Balor y Rhea Ripley, y ahí te queda un combate, y ese combate me parece que puede ser perfectamente el tres contra tres que te digo, y ya dejas a la gente contentísima en Canadá, porque tienes a Natalia, tienes a Sami Zayn, tienes posiblemente la aparición de Kevin Owens en el main event, a Trish Stratus eventualmente, y te deja un combate que flipas, que se suma a las dos Chambers y al main event, y tienes un Elimination Chamber digno de WrestleMania. Y también que lo que comentábamos anteriormente, de que luego tienes un mes en el que todo se va a ir desarrollando en sus programas, en los programas respectivos semanales de WWE, y que nos puede dejar nuevos alicientes, nuevas maneras de, nuevos combates que se vayan a confirmar, porque recordemos que en WrestleMania solo tenemos un combate confirmado, bueno, dos combates confirmados, por decirlo de alguna manera, porque el de Rhea Ripley y Charlo Freire también está confirmado, pero tenemos dos, son dos noches, todavía queda muchísimo, es decir, a WWE yo creo que después de Elimination, bueno, podemos decir dos, pero tres combates, porque yo no tengo tan claro que Bobby Lashley y Brock Lesnar se vayan a enfrentar en el Elimination Chamber, sería un error garfal desde ese aspecto, porque yo creo que es un combate digno de Ernest Elmenia. En cualquier caso, promete, promete un Elimination Chamber, yo creo que es una de las Elimination Chambers más trepidantes de los últimos años, más que nada por la cartelera que has comentado, pero también por lo que puede pasar después, por cómo puede pasar el rumor de que Hiyori se va a enfrentar a John Cena en WrestleMania, tenemos a Rollins que yo creo que va a tener un combate importante, muy posiblemente, contra alguna leyenda, eso es lo que se rumorea, Logan Paul, Logan Paul, tiene toda la pinta. O contra Logan Paul también, que después de lo que pasó en Royal Rumble, correcto, y que Logan Paul, bueno, ya quien no quiera verlo es ciego, para mí es otra de las celebridades junto a Bad Bunny, parece que WWE está acertando mucho con esto, que le está dando esa importancia al wrestling, ¿no? Entonces, pinta bien. Bueno, podría ser un combate muy vendible. Sí, y además también te digo, yo creo que ha sido un acierto en general Royal Rumble, nos puede gustar más o menos el show, y podemos empezar a analizar o no en profundidad los Rumbles y demás, y nos puede gustar más o menos, pero lo que está claro es que se hicieron en muchas ocasiones todas esas rivalidades en post de WrestleMania y en post del Road to WrestleMania, ¿no? Menos leyendas, quizá menos sorpresas, en post de tener a más luchadores que pudiesen decirnos cosas en el cuadrilátero, ¿no? Entonces, si esto sirve para tener un buen Chamber y si esto sirve para tener un buen WrestleMania 39, adelante, hay que rellenar dos noches, son muchos combates, muchas historias que contar, tampoco queda tanto tiempo y creo que el Elimination Chamber tiene que ser la puntillita, ahí hay que confirmar tres o cuatro más. Es que va a ser la puntillita, es que no tengo ninguna duda, si nosotros tendríamos un problema bastante grande dentro de WWE habría un problema de crear nuevas historias y nuevo contenido, también te digo que están yendo mucho al long-term storyline, ¿eh? Es decir, por ejemplo, un caso muy importante, vaya, se me acaba de entrar una gota de agua, no, lo que comentaba, el caso de, por ejemplo, de, me saldrá el nombre, Theor y Sina, por ejemplo, con todo lo que pasó, con todo el tema este de, de, bueno, de Money in the Bank, el vídeo que se grabó, cuando Theor y ganó, mírame, John, soy el mejor, no sé qué, yo creo que eso es long-term storyline. Luego también podemos tener, bueno, Cody Rhodes iba a ser el aspirante al título o la persona que estaba destinada a quitarle los campeonatos a Roman Reigns, se tuvo que esperar por la lesión que tuvo Cody, parece que va a ser en WrestleMania, no tenemos a The Rock, pero tenemos luchadores como Seth Rollins, tendremos alguna leyenda, no tengo ninguna duda que lucharán, tendremos un Logan Paul que es una celebridad que es odiada y todo esto, al final a WWE le encanta, pero es un tío que le encanta y le gusta mucho la lucha libre y se ha demostrado claramente cada vez que ha participado, así que yo de vosotros no me perdería nada de lo que pueda pasar en los últimos dos meses con WWE. No tengo, no soy pitonista y no puedo predecirlo, pero también digo, si lo hacen bien podemos estar ante un resurgimiento de WWE de como era anteriormente. Sí, tanto. Desde hace mucho tiempo. La prueba de ello es total de entradas vendidas en Royal Rumble, el mejor de la historia, Elimination Chamber está a punto de hacer sold out y WrestleMania, la primera noche al menos, le quedan muy pocas entradas. Sí, la gente tiene ganitas. Todo el duje en pasta. La gente tiene ganitas, Iván, y yo también no te voy a engañar, así que a ver qué tal va este Road to WrestleMania, pero pinta bien al menos. Pinta muy bien, la verdad. Nada, que vaya muy bien, ya te dejo irte a trabajar. Claro que sí. Te voy a dar venta. ¡Hala! Un placer. Hasta luego. Hasta luego. WWE ha confirmado la sede de SummerSlam del año 2023. No será en Nashville, Tennessee como el año pasado, por ende cambian también el logo, lo hacen en un logo más actual, no tan de música relativo a Tennessee, a Nashville precisamente, que es la ciudad de la música, sino que lo vamos a tener en este caso en Detroit. Lo vamos a tener en Michigan, en el estadio de los Detroit Lions, estadio que además también acogió WrestleMania 23, con lo cual vamos a tener el SummerSlam en un gran estadio y lo vamos a tener siguiendo un poco las directrices de lo que veníamos viendo con Tony Khan y lo que veníamos viendo en líneas generales con WWE y su calendario, que era básicamente meter el mayor público posible de los mayores eventos posibles. Lo hemos visto con Royal Rumble en el Alamo Dome de San Antonio, lo vamos a ver en el SoFi Stadium con WrestleMania 39, lo vamos a ver también con SummerSlam, no le salió bien el año pasado con Money in the Bank en el Allegiant Stadium, lo tuvieron que cambiar al MGM Grand, pero son primeros pasos para intentar convertir todos los eventos en eventos magnánimos, con lo cual SummerSlam que lo vamos a tener ahí en gran estadio a foro de 80.000 personas aproximadamente que pudieron meter ahí en ese recinto, con lo cual ya veremos, a ver qué pasa para SummerSlam también noticia importante y es que parece que Jerry Lawler ha tenido un derrame cerebral, de momento está estable, parece que está bien, pero sigue bastante grave, con lo cual esperemos que se recupere lo más pronto posible ya ha salido de alguna de estas, no me sorprendería que saliese también de esta, con lo cual veremos también qué sucede con el bueno de El Rey Jerry de King Lawler y como siempre yo me voy a la tarde del sábado porque siempre publicamos un nuevo episodio para mecenas de Último Hombre en Pie, en este caso publicaremos toda la historia de The Bloodline, analizaremos pormenorizadamente la historia de The Bloodline y lo hago ahora porque creo que se va a desbaratar en breve si no lo ha hecho ya con Sami Zayn enfrentándose a Roman Reigns y muy posiblemente tengamos para parte 2 en un futuro cuando acabe de destrozarse por completo así que suscribíos a partir de 1,49 al mes en iVox o 1,99 en Spotify y YouTube para escuchar ese episodio y todos los que hemos publicado previamente intra historia de Rhea Ripley y regreso al futuro de Royal Rumble 2008 la historia el ascenso y la caída de Vince McMahon posibilidades de compra de WWE tenéis un montón de cosas por ahí así que suscribíos y por supuesto como siempre os pregunto que vamos a ver esta noche y esta noche vamos a ver ya no solo en este caso Ole Elite Wrestling Dynamite sino todo lo que nos tiene que ofrecer Ole Elite Wrestling Dynamite porque tenemos a Jimmy Hater contra Bunny en un Elimination Match es decir si gana Bunny se enfrentaría a Hater un Elimination Match con Osuke Takeshita contra MJF tenemos a The Acclaim contra los Gans tenemos a The Elite contra Air Fox y Top Flight Ricky Stars contra Angelo Parker Matt Menard y Dani García o ya veremos si Sammy Guevara Brian Nelson contra Rush en fin otro Dynamite cargadito así que con ganas con ganas por supuesto de darle caña además también se puede confirmar que Impact Wrestling ya está disponible en España con lo cual es una gran noticia para todos nosotros así que ya podéis disfrutar de Impact Wrestling en Dazón y para adelante para arriba claro que sí en fin señoras y señores como siempre también os recuerdo que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba S R Ales Gómez en Twitch S I R Ales Gómez hoy le vamos a seguir dando caña al Hogwarts Legacy vamos a seguir jugando por ahí estaremos toda la tarde así que pásate a saludar y por supuesto os recuerdo que no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! ¡Gracias!